Hay noches que me siento solo Hay noches que me vuelvo un loco Hay un mundo tan engañoso Que a mi solo me aborrece Ay borracho, borracho, todo el mundo me dirá Pero pronto, pronto este borracho pronto se acabará Ay borracho, borracho todo el mundo me dirá Pero pronto, pronto este borracho pronto se acabará Por haberte querido tanto Hoy me encuentro aquí tomando Bebiendo gota por gota Ay borracho, borracho todo el mundo me dirá Pero pronto, pronto este borracho pronto se acabará Ay borracho, borracho todo el mundo me dirá Pero pronto, pronto este borracho pronto se acabará Ay borracho, borracho todo el mundo me dirá Ay borracho, borracho todo el mundo me dirá Ay borracho, borracho todo el mundo me dirá Pero pronto, pronto este borracho todo el mundo me dirá Pero pronto, pronto este borracho pronto se acabará Pronto se acabará Pronto se acabará 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 Gracias por ver el video